Varios titulares. Los titulares nos sirven mucho para entender la utilización de las palabras como la prensa utiliza, a veces mal, ojo, estos vocablos. Entonces tenemos Avensejarres. Yo no conocí este término, lo acabo de conocer. La aljambra mejora la accesibilidad del callejón junto al palacio de los Avensejarres. Aquí, el palacio de los Avensejarres, sitio de leyenda. Los valientes avencerrajes de Ay de mi aljama. Perdón que no tengo los lentos, no tengo las lupas y por eso estoy un poquito así como medio segato. ¿Qué significa esto? Bueno, este es de Granada. Otro titular, la aljambra mejora la accesibilidad callejón junto al palacio de los Avensejarres. El palacio de los Avensejarres. ¿Qué es esto? ¿Ven este señor acá? Es una novela de Antonio Villegas. Una vencerraje es una familia musulmana, oriunda de Granada. Fue de origen norte-africano del reino de Granada, gobernado por los nazaríes. Y fue, supongo que una palabra muy consultada, aquí lo tengo, con 71.220 consultas en su momento, porque está asociada también a una novela. Una novela que no recuerdo el título, pero me parece que es Los Avensejarres y tal. Se los debo, lo pongo por ahí. Entonces, ¿cómo utilizamos este tipo de palabras? Porque es palabrita. Tenemos varias palabras que a veces son como muy extrañas, ¿no? Varios vocabularios que a veces son como muy extraños y que nos sirven mucho, que la podemos utilizar como metáfora. En este caso, tengo una que inventé. Era fuerte y moreno, Avensejarre de otra época. Entonces, ahí encajamos la palabra. Era fuerte y moreno, Avensejarre. O sea, parece un musulmán de estos moriscos de otra época. Entonces, ahí sacamos la palabrita. ¡Gracias!